Saludos a todos compañeros, les habla Jesús Rodríguez, el fundador, editor de Orinoco Tribune. Hoy tenemos el placer, el honor, diría yo, a pesar de que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, de tener a Luigi Nobracci, un comunicador alternativo venezolano con muchos seguidores en redes sociales y que su opinión es valorada por mucha gente del chavismo. Entonces, tenemos el placer de tener, no por los jefes, sino por el chavismo popular, pues por la gente de a pie del chavismo. Gracias por ver el chavismo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás Jesús? Un saludo a toda la audiencia de Orinoco Tribune y muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias Lugino. Vamos a saltar entonces de una vez a las preguntas. Quiero que vayamos un poquito más o menos en orden y entonces te voy a preguntar sobre, para que me digas tu opinión sobre la ruptura como tal y las condiciones antes de la ruptura entre el PCB y el PCV. Eso, eso, eso que pasó en el 2020, pues ya hace tres años de esto. Y entonces que me digas tu opinión sobre ese momento en particular para luego ir avanzando con lo que ha venido pasando después de eso. Bueno, yo soy militante del chavismo, pero no soy miembro ni el PSU, ni el PCV, ni el PCB. Sin embargo, desde hace muchos años, desde el año 2002, 2001, creo que antes, he tenido muchos contactos. O sea, tengo muchas amistades en la gente que hoy pertenece a ambos partidos, ¿no? O sea, gente que, por ejemplo, que era de lo que se llamaba el MBR, que luego pasa a combatirse en el PSU, y gente que ha sido del Partido Comunista de Venezuela. Yo soy militante de la comunidad de software libre, como tú sabes, soy informático. Y bueno, el PSU más bien fue uno de los partidos que en determinados momentos, en determinadas peleas que hubo, determinadas confrontaciones, discusiones, debates internos que hubo dentro del chavismo, el PSU más bien fue uno de esos movimientos que apoyó con bastante fuerza al software libre, mientras que en otros movimientos, en el MBR y posterior PSU, más bien costó muchísimo hacer que muchas personas lo entendieran, tal vez por temas de falta de preparación, entre otros, ¿no? Y bueno, de allí que uno conoce mucha gente del PSU que, bueno, que ha sido aliada a uno, que uno le ha tomado aprecio y cariño. Además, el PSU siempre ha tenido una posición de apoyar diferentes luchas populares cuando, en aquellos momentos, cuando de repente alguien que tiene un cargo, un funcionario, un militar, un gobernador, etcétera, de repente abusa de su poder y de repente hay un problema con campesinos, con algunos movimientos indígenas, por ejemplo, los yuspas, con determinadas comunas, por ejemplo, un problema que hubo con la comuna del Maizal hace varios años, con personas que fueron de repente detenidas, que fueron presas injustamente, tal vez porque algún jefe quería leer las incómodas a esas personas y se inventó una serie de excusas, una serie de cosas y fueron presas. Es el caso más conocido a Jenny y a Alfredo, pero no es el único. Entonces, el PSU siempre ha estado como que involucrado siempre en el, estamos hablando antes del 2020, ¿no? Siempre desde dentro del chavismo en apoyar esas luchas, en tratar de visibilizarlas y tratar de que se hiciera justicia. Hay que decirlo también que el PSU no es la primera confrontación que tiene con el MBR o PSU, ¿no? Ellos en el año 2007, 2008, cuando el presidente Hugo Chávez llamó a conformar el PSU, ellos tuvieron una confrontación muy fuerte con él porque el comandante Chávez quería básicamente que se disolvieran los demás partidos y que se integraran todos sus miembros dentro del PSU y el PSU, bueno, sesionó y se opusieron a eso. Ellos dijeron que ellos seguían apoyando la revolución bolivariana, pero que no se disolvían, pues que seguían como PSU. Y eso en su momento trajo una confrontación fuerte con el presidente Hugo Chávez, pero que después se resolvió, pues después él varias veces incluso dijo que él retiraba las palabras que había dicho en contra del PSB y que él, y que el PSB era necesario dentro de la revolución. Sí. Entonces, bueno, así han transcurrido todos estos años. Sí, y antes de, y unos poquitos antes de, años antes de la ruptura también, estoy hablándote de uno o dos años antes de, de 1936, en 1920, ya se empezaban a ver fracturas con la, con la postulación de Samán, por ejemplo, ah, sabes, ahí ya empezaba a verse con mucha más claridad, diría yo, que las cosas no iban por buen camino, ah, porque, por lo menos, por lo menos en el caso de Samán, ah, Eduardo Samán, ah, estamos hablando, ah, el, ah, militante del PSUV, ah, decidió, quería postularse para la alcaldía, si mal no recuerdo, creo que era en ese, creo que era en ese momento la alcaldía, del libertador de Caracas, y el PSUV parece que no le dio el chance, y Samán entiendo que se, se retira del PSUV, y pasa al PSB, y el PSB sí le da la opción, y lo postula como candidato al, a, a la alcaldía, y, y bueno, ahí empezaron a verse, ah, digamos, la, 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 con más claridad, pues, las diferencias entre, entre el PSB y el PSUV, eso, digamos, como para hablar un poquito de la, de los momentos antes de la ruptura, antes a 1920, luego de la ruptura, mucha gente habla, y yo no sé si tú estás de acuerdo con eso, de que la ruptura en su momento, esa de 1920, ah, ya tenía un carácter un poquito más, ah, no es que se llama, electoral, ah, porque tenía, tuvo mucho que ver con, 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 qué candidatos eran apoyados por el PSUV en algunas regiones, porque creo que eran las elecciones parlamentarias, y entonces el PSUV no dio la, no apoyó, pues, algunos candidatos que el PSUV, entiendo, quería postular, entonces, ahí ya creo que se rompió el, 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 el cántaro, como dirían algunos, y, y, y ya la ruptura fue definitiva. Es así, o tú lo ves así, o tú piensas que es más complejo que lo electoral. Fíjate, yo conversé, yo he conversado con muchos compañeros del PSUV, ellos me dan una información distinta, ellos me dicen que no fue un tema electoral, lo que ellos me dicen es que en el año 2013, ellos, eh, firman con el comandante, con el presidente Nicolás Maduro, firman un convenio, y con el PSUV, no solamente ellos, sino lo que es los diferentes partidos del polo patriótico, firman un convenio, y ellos en particular, con el PSUV, hubo un convenio de 20 puntos, si mal no recuerdo, que, entre otras cosas, decía que ellos se iban a reunir todos los meses para, eh, analizar y conversar sobre el panorama político y el panorama económico y, y cómo se iban llevando las cosas, ¿no? Lo que reclama el PSUV es que desde, y también, bueno, tienen otro, otros temas en esos 20 puntos, otros temas en, en, en la parte económica y social, etcétera, etcétera. Lo que ellos reclaman es que ese convenio nunca se cumplió, que nunca hubo esas reuniones mensuales que debían haber, eh, no directamente con el presidente, sino con el partido, con el PSUV, con personas del, con algunas personas de la dirección del PSUV, ¿no? Eh, y que en ese momento, en el año 2015, 2016, como todos sabemos, comienzan los graves problemas económicos en el país, primero causados por la caída de los precios del petróleo a nivel mundial, y luego, cuando estos se recuperan, recuerda que la producción de, de, de PDVSA quedó en el piso, y eso causó, obviamente, este, que los sueldos de nosotros, los sueldos de los trabajadores públicos, quedaran, cayeran de una forma bárbara, a 10, 5, 4, 2 dólares mensuales, ¿no? Y, y también se genera esta otra crisis, que es la hiperinflación, eh, que, bueno, llegamos a tener unos niveles de hiperinflación en el año 2017, 2018, si mal no recuerdo, unos niveles de hiperinflación gigantesco. Lo que reclama ahí el PSUV, es que en ningún momento el PSUV se reunió con ellos, y que el PSUV hizo un cambio completo de medidas económicas, eh, que ellos dicen que son de corte neoliberal, en el cual las medidas económicas ya se iban completamente en apoyo al empresariado, es decir, en apoyar a los empresarios, en no escuchar a los trabajadores, en no darle cuentas en ningún sentido a los trabajadores de qué era lo que pasaba, de no dar explicaciones. En 2018 yo recuerdo que, bueno, que se, hubo el tema del cambio de economonetario, y se nos comenzó a pagar a los trabajadores, se nos dijo que se nos iba a pagar 30 dólares, que el sueldo mínimo iba a subir a 30 dólares indexado, ¿verdad? Pero eso no se cumplió, la hiperinflación siguió, y no sé, los sueldos no subieron al mismo ritmo que el dólar, cayó, cayó básicamente de nuevo lo que ganábamos, cayó de nuevo 30 dólares, 20, 10, 5 dólares, o sea, volvimos a tener unos sueldos terribles otra vez, y lo que se queja el PCB es que en ningún momento hubo una reunión del PSUV con ellos, o con el pueblo patriótico en general, para explicar qué era lo que pasaba y qué era lo que se estaba haciendo y hacia dónde se iba. Ellos alegan, bueno, que ellos pidieron esas reuniones en todo momento, que en ningún momento se hizo, y que entonces en uno de sus congresos anuales ellos simplemente decidieron, llegaron al congreso anual del año 2020, en el cual la militancia, recordemos que ellos funcionan a través de células, que toman decisiones, y esas decisiones van subiendo hasta el congreso anual, ellos decidieron que no iban a seguir del lado, que no iban a seguir apoyando al gobierno actual del presidente Nicolás Maduro. Ok, eso ya... Incluso... Ajá. Ajá. No, que iba a decir que eso ya nos pone en la segunda pregunta que te quería hacer, que era más o menos sobre eso, pues, las denuncias que hace el PSUV sobre el neoliberalismo de Maduro, contrastado con el análisis dialéctico, ¿no?, de marxista, de condiciones objetivas, que llevan a Maduro a tomar algunas decisiones en los años recientes, sobre todo en esta época del 18 hasta hoy, de agresiones constantes, pues, imperiales, y que yo no la menciono como causa única de los problemas que tenemos, ¿no?, pero que son realidades fácticas, y de hecho hay un artículo que yo quería que conversáramos hoy, pero es muy largo, que es de Steve Elner, que se llama, ya te digo cómo se llama en español, se habla, llama de condiciones objetivas en Venezuela. Maduro, Maduro, la defensa estratégica de Maduro y las contradicciones entre los pueblos, ese es el artículo, y ahí Elner habla de un montón de estas circunstancias que hemos vivido los venezolanos, sobre todo los de a pie, los jerarcas del PSUV, ni de la oposición, ni nada por el estilo, sino nosotros lo que tenemos que patear todos los días, las calles de Venezuela, y que no son condiciones sencillas, pues, que es un ataque que nunca en la vida Venezuela había visto, y yo creo que ningún país en Latinoamérica, salvo algún país que haya sido invadido, pero yo creo que incluso hay algunas invasiones que ha hecho los Estados Unidos en la región, que han sido menos dañinas que todo el ataque que ha sufrido Venezuela del 18 para acá, no sé qué opinas tú de eso, y si quieres entrarle a ese punto, sobre todo el análisis de condiciones objetivas, porque a mí me parece que eso es algo que los panas del Partido Comunista tiran a un lado, y que no deberían tirar a un lado, porque deberían decirlo igual, cuando están criticando a Maduro deberían decir que efectivamente, pues hay unas condiciones objetivas que han llevado a Maduro a hacer estas cosas. O sea, entonces nada, o sea, dime qué opinas tú sobre ese rollo, pues ahí. No, bueno, yo obviamente coincido contigo en que las sanciones contra Venezuela han sido algo brutal, que la única comparación que podemos hacer, por lo menos en este hemisferio, es con Cuba, otro país que, bueno, que también ha recibido sanciones ya por 60 años, ¿no? Y bloqueo, pues, o sea, y lo que se quiere hacer con Venezuela prácticamente es lo mismo. Una nueva política de sanciones particular, bueno, lo que ocurrió durante el gobierno de Trump fue algo terrible contra Venezuela. La forma como se han arremetido estas sanciones y la inmensa cantidad de recursos del Estado venezolano que estaban en varios países y que fueron congeladas. Además, de la forma como se nos arrebataron empresas como Silvo, pues, que es otro caso que... Monómeros también. Monómeros también, que, bueno, se ha podido, tengo entendido, que se está en vías de recuperación, que se está recuperando. Pero, bueno, sin duda alguna lo de las sanciones es algo brutal, ¿no? Este, sí, tal vez el PCB debería hablar un poco más de eso, en eso coincido contigo. El tema del neoliberalismo, de que se acusa el presidente Maduro de haber ido hacia el neoliberalismo. Oye, tú sabes, yo incluso escribí un artículo sobre eso porque, bueno, y obviamente te lo confieso abiertamente, yo no soy economista, yo soy lo que soy, es licenciado en computación. Hablar de neoliberalismo para poder hablar del tema, o sea, yo muchas veces me quedo escuchando a economistas. Hay economistas que dicen que sí, que son medidas neoliberales, otros economistas dicen que no. O sea, entre ellos mismos muchas veces no hay consenso. Es un tema que es un poco, un tanto subjetivo. Lo que yo sí opino es que las medidas, la forma como esas medidas han afectado a la población, y me refiero no solamente a las sanciones, sino a la forma como el Estado ha reaccionado ante esas sanciones. Por ejemplo, muchos servicios públicos en estos momentos están dolarizados y los precios de ellos aumentan a la misma velocidad que el dólar. Aún cuando nuestros sueldos se quedan, se quedaron completamente estancados, hubo que luchar por bastante. Ahorita se nos están dando unos bonos que sí están dolarizados, un bono de 30 dólares y uno de 40 dólares que sí están dolarizados. Y si los están indexando. Disculpa que te interrumpan. Y si los están indexando, porque a veces el gobierno anuncia una cosa y dice que van a indexar y después no los indexan nada. Esta vez sí los han estado indexando. Es por curiosidad. Por lo menos hasta el primero de agosto, que es el último que se entregó, sí se han estado indexando al bolívar, ¿no? Al precio actual del dólar. No lo sabía. Se entregan en bolívar, pero al precio actual del dólar, ¿no? Y bueno, eso sí se logró, pero oye, fue algo que se logró ahorita, hace unos pocos meses, luego que hubo unas protestas y unas movilizaciones principalmente de maestros del sector docente, que hubo esas protestas, oye, pidiendo, justamente mostrando su molestia por el tema salarial. Y es allí que finalmente se accede a empezar a pagar estos bonos dolarizados, ¿no? Igualmente hay una queja porque aun cuando se están pagando estos bonos dolarizados, lo que es el sueldo de nosotros, el sueldo base, si sigue estancado en 150 bolívares, el sueldo mínimo, desde marzo del año pasado, desde marzo del año 2022. Y eso afecta otras reivindicaciones que tenemos los trabajadores públicos, como por ejemplo el pago de vacaciones, el pago de utilidades, que es un pago que se entrega a final de año, como una especie de bono navideño. El pago de prestaciones, que es lo que se paga al final de la relación laboral, sea que uno renuncie o que uno se jubile, etcétera, etcétera. Todo eso sí ha quedado atado a ese sueldo de 150 bolívares, que 150 bolívares ahorita son 5 dólares. Y por tanto, todos esos beneficios han quedado completamente, bueno, por el piso. Pues esa ha sido una queja, por ejemplo, que han tenido los maestros y los profesores universitarios ahorita, que ellos ahorita en julio se les paga el bono de vacaciones. Y bueno, ellos cuentan que ha sido un bono que en cantidades es muy inferior a lo que se ha pagado en otros años. Pues justamente por eso, porque el sueldo mínimo quedó congelado. Entonces, claro, todo eso. Otro tema que puedo decirte que suena neoliberal, por ejemplo, es el tema de los impuestos, el impuesto sobre la renta, los trabajadores públicos que tenemos, digamos, cargos pequeños, coordinadores, directores de línea, o sea, cargos pequeños. Nuestro sueldo no es de 150 bolívares, sino es de 400 bolívares mensuales, que es ahorita equivalente a un poco más de 12, 13, 14 bolívares. Sí, por ahí. Entonces, por lo menos el impuesto sobre la renta, cuando uno va a declarar el impuesto sobre la renta del año pasado, lo que a uno le tocaba pagar en impuesto era una cantidad bárbara comparado con ese sueldo. O sea, lo que nos tocó pagar fue algo así como 30, 40, 50 dólares, una cantidad absurda si lo comparas con el sueldo que uno le toca, que uno está ganando. Entonces, son cosas que para mí, obviamente, como te dije, yo no soy experto en economía, yo no sé, me he leído los manuales que tienen que leerse los economistas, yo no te sé decir si eso es neoliberal o no. Eso le dejo la discusión de verdad a los economistas, a los que sí saben. Lo que sí yo te puedo decir como persona, como ciudadano, es que esas medidas para la persona de a pie, para la persona común, son tan dolorosas, son tan fuertes, son tan terribles, como lo fueron en su momento las medidas que sí fueron neoliberales, que sí tomó en su momento Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y toda esa gente. Entonces, yo en lo particular, yo no me atrevo a decir que son neoliberales porque no es en mi área de conocimiento, pero sí se sienten, o sea, se perciben como si lo fueran. Yo, por ejemplo, que tiendo a defender un poquito más la posición del PSV o del gobierno, sobre todo en esta disputa con el PSV, y que estudió un poquito de economía, yo sí creo que son, hay muchas de estas medidas que ha tomado el gobierno que son de corte neoliberal, pues son con un análisis, con una perspectiva de mercado, de capitalista clara, o sea, monetarista. Hay mucho de manejo monetarista en la política económica venezolana de los últimos años. Hay un montón de cosas ahí, pero sí, o sea, no se puede negar. Y yo creo, cuando el PSV, por ejemplo, habla de que, como es el término que ellos usan, de la pulverización del salario, que ellos usan mucho ese término, yo sí creo efectivamente que el salario se ha pulverizado, pero yo no creo, yo soy de los que estoy convencido de que el gobierno no ha tomado esas decisiones por, como diríamos, porque quiere pulverizar el salario, sino porque no le han dado otra opción. Yo lo veo así. Quizás estoy justificando mucho al gobierno, pero yo en mi análisis, yo no me baso solamente en lo que ha hecho Chávez o Maduro en los últimos dos años o tres años, sino hago un análisis completo de qué ha hecho el chavismo en relación al salario en los últimos 20 años, y es lo contrario a pulverización del salario. ¿Me explico? O sea, en el análisis completo, digamos, de la era chavista venezolana. Más bien el chavismo, la revolución bolivariana, como lo quieras llamar, a más bien a puesto arriba el trabajador en un montón de aspectos, pero efectivamente sí en los dos, en los tres, cuatro últimos años, y yo lo asocio, yo particularmente lo asocio al ataque descomunal que han hecho los gringos y los europeos en contra de Venezuela, yo lo asocio a eso. De repente estoy pelado, de repente los panos del PCB tienen la bola de cristal, digamos, mejor, más alineada, más afeitada, más entonada que nadie, y entonces ellos sí, ¿sabes? O sea, tienen la razón en ese caso, pues, y es porque, qué sé yo, tienen información privilegiada que los mortales normales no tenemos, qué sé yo, eso puede pasar, pero yo aquí, así como normalito, yo siento que hay, y por eso hablo de eso de lo dialéctico, de que hay muchas de estas decisiones que ha tomado el gobierno, que son de corte efectivamente neoliberal, que tienen que ver mucho también con el ataque, pues, con un asunto de supervivencia, o sea, o hago esto, o termina de explotar esta cosa, para no decir una mala palabra. Entonces, bueno, nada, vamos a saltar, si quieres, a otro punto, que es el tercer punto que yo tengo aquí en la agenda, que tiene que ver con otro asunto importante en esta pelea, que es el sectarismo del PCV, o la arrogancia del PCV, yo quizás estoy haciendo malo en la en la en la en la enunciación de la cosa, porque yo no creo que sea todo el PCV, que sea malo, hay gente, digamos, en el PCV, que efectivamente es muy arrogante, y a veces hace comentarios, o critica a quienes critican al PSV y lo critica de una manera más allá de lo normal y que en el caso del PSV es más criticable porque es el partido de gobierno, el partido que está en el poder entonces tiene mucha más herramienta para que esa crítica como diría sea más efectiva tenga más resonancia entonces al que atacan normalmente lo estigmatizan de alguna manera entonces lo ponen de mala frente a la mayoría chavista entonces eso sí a mí me parece que es algo que no debería pasar y que tú normalmente criticas cuando haces algún análisis o escribes algo por ahí en Twitter o en las redes sociales sí bueno el problema que estamos viendo yo creo que es un problema de abuso de poder que tal vez como el PSV ha sido un poco fuerte en sus críticas contra el PSUV y en lo que es el manejo de esta ruptura como el PSV sin duda ha sido bastante fuerte el PSUV reacciona de una forma igual o peor pero con la diferencia de que el PSUV es quien tiene el poder mientras que el PSV bueno lo que puede hacer lo más que puede hacer es dar declaraciones que en estos momentos bueno solamente por YouTube y por las redes sociales y tal vez algún que otro medio que lo estén entrevistando pero el resto esas declaraciones no tienen mucha resonancia digamos en los medios locales mientras que el PSUV sí ha estado utilizando bueno programas de televisión, venezolanos de televisión, redes sociales, etcétera, etcétera para hacer una campaña bastante fuerte contra el PSV y hacer que ha culminado en esto que hemos visto en estos últimos días que es básicamente quitarle la tarjeta electoral o sea darle la, nombrar una nueva directiva ad hoc de personas que son ajenas o eso es lo que nos dice el PSV que estas personas que han sido elegidas para la directiva del PSV son personas ajenas al partido o personas que en algún momento lo fueron pero que hace varios años se salieron o renunciaron, etcétera, etcétera y ellos, bueno, obviamente alegan que esto es algo completamente ilegal que es simplemente una forma de hacer que ellos no puedan tener participación en las elecciones del año que viene este, mira, al respecto obviamente me parece que sí hay un abuso de poder bastante fuerte que este no es el primer caso en que lo hay recordemos que cosas parecidas pasaron hace años con el PPT con el movimiento Tupamaros, con UPV, entre otros, ¿no? sin embargo el PSV es el primero porque en esos otros partidos tal vez se aprovecharon de diferencias internas, ¿no? que de repente había un grupo dentro del PPT por decirte un ejemplo que sí estaba de acuerdo con el PSUV y otro grupo que estaba en contra entonces se utilizó una decisión del Tribunal Supremo para favorecer a aquellos que estaban del lado del PSUV, ¿no? en todo caso es un abuso de poder, pienso yo porque si de verdad vamos a hacer justicia lo que se debió haber hecho en todo caso es que los militantes de ese partido se reunieran hicieran una votación interna o un mecanismo parecido y que ellos decidieran internamente si se quedaban o se iban, ¿no? en este caso lo que se hizo fue no, simple y llanamente se le dio la directiva a las personas que están de acuerdo con el o que están del lado del PSUV, ¿no? entonces son una serie de situaciones que me parecen a mí que han sido como un abuso de poder y que en el caso del PSV como no se pudo encontrar personas dentro del partido que quisieran aceptar la directiva interna con tal de unirse otra vez al gran polo patriótico entonces se decidió hacer esto que hemos visto en las últimas semanas que es darle la directiva a unas personas externas unas personas de afuera que, bueno, se hizo también una campaña a través de los medios del Estado mostrando que ellos estaban haciendo asambleas etcétera, etcétera la gente del PSV dice que todas esas personas que estaban allí ninguna era miembro del partido comunista y que de hecho el partido comunista hizo su congreso apenas hace poco en noviembre pasado y allí fueron donde eligieron al comité central y a la directiva que tienen en estos momentos entonces ellos, bueno dale, dale, determina tu idea no, bueno, básicamente eso pues esa es la información lo que comentas me hace acordar que tampoco nos he que no te he preguntado efectivamente sobre esto pues es la coyuntura actual que es básicamente esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de nombrar una, lo que llaman una junta DOC una junta interventora para organizar supuestamente elecciones en el Partido Comunista de Venezuela porque hasta donde dice el Tribunal Supremo de Justicia hay una demanda de este señor Henry Parra que es un antiguo militante del PSV que 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 dice que no hay democracia interna en el partido y que las últimas elecciones han sido se han violado estatutos internos del partido en alguna de las últimas convocatorias eso digamos es lo que dice básicamente la la denuncia que hace la gente esta asociada a Henry Parra y asociada al PSV y y hoy por cierto publicó el Tribunal Supremo de Justicia la 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 decisión más detallada no sé tú si tuviste chance de leerla pero ahí hacen una como en la justificación de la decisión hacen como una parte diciendo que básicamente el tema de la alternabilidad es una de las razones principales para la decisión que están tomando cosa que me llama la atención porque nosotros los chavistas sobre todo en la época de Hugo Chávez más bien cuestionábamos esa alternabilidad democrática que nos venden digamos las democracias liberales y con ese argumento nosotros los chavistas defendimos a capa y espada la opción de reelección indefinida que propuso Hugo Chávez entonces me hizo ruido a mí me parece que es un argumento que está utilizando el Tribunal Supremo para justificar su decisión pero pero no sé hace ruido en cualquier caso más allá de las consideraciones que por ejemplo a mí una cosa que me me crispó mucho cuando empezó cuando se introdujo Henry Parra y ese grupo de comunistas o antiguos algunos de ellos antiguos miembros del Partido Comunista introdujeron la demanda en el Tribunal Supremo una de las cosas que me crispó es que en las primeras reacciones del Partido Comunista ellos básicamente decían que ninguno ninguno de de esa gente tenía que ver nada con el Partido Comunista yo creo que nada más reconocían a Henry Parra porque es evidente pues que es Henry Parra y te lo digo porque yo tuve nosotros en Orinoco Tribunal publicamos una una noticia una nota sobre ese rollo y cuando empezamos a hacer una revisión empiezo a hacer yo una revisión muy sencilla web en redes sociales de quién es quién me consigo que había varios que eran militantes o o muy cercanos a a al Partido Comunista no todos pero yo diría que no me acuerdo bien exactamente el número pero creo que nombraban a siete personas en aquel momento a a como los como los que estaban introduciendo la 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 cosa en el Tribunal Supremo y y cuando el PCB decía que nada más uno era común había sido comunista yo conseguí pues por lo menos tres o cuatro si tenían algún vínculo con el Partido Comunista entonces eso me hace ruido me hizo mucho ruido te da rabia pues porque tú dices bueno porque se ve que se la tira de perfecto a a empieza a decir quizás quizás yo estoy muy hipersensible con el asunto pero bueno me chocó el asunto en su momento y te lo comento porque porque lo porque lo lidia con eso pues directamente pero nada no sé qué quieres comentar yo también busqué en Google y oye varios de ellos si tenían que ver con el Partido Comunista pero se habían ido hace o sea había sido una relación que se había extendido hace algunos años bien sea porque renunciaron o porque se fueron como tres o cuatro incluso yo preguntaba yo les preguntaba yo mira pero fulanito no fulanito se dejó de ser el partido hace no sé cuántos años varias veces y había algunos que ni siquiera o sea por lo menos una que es si hay dos o tres que no tienen nada que ver de la gobernación de Monagas ella no tenía nada que ver con el partido por eso parece que es alguien del PSV y hay otro que también parece que es asesor de un alcalde por allá por el oriente también que nada tiene que ver con con el PSV había varios que sí hay varios de todas formas mira todo partido político toda agrupación todo movimiento tiene ninguno es perfecto ningún partido político es perfecto y más bien uno lo que reclama aquí es que no solamente el PSV sino muchos otros partidos y movimientos no se les ha permitido por ejemplo por decirte algo redes pues el movimiento de Juan Barreto tampoco se les ha permitido convertirse en partido político maría socialista que bueno al margen de las diferencias que uno pueda tener con ellos yo no me siento cercano a ellos pero ellos han tratado de convertirse en partido político y no se les permite y eso incluso les permite a ellos decir oye que tenemos un gran electorado que no puede votar por nosotros yo creo que no es así yo creo que no sería un gran electorado el que votaría por ellos pero debido a que no se les permite inscribirse uno en realidad no está seguro de cuál es la cantidad de personas que pueden votar por ellos inclusive el tema de lo que es la asamblea nacional Jesús oye a mí no me parece de verdad normal que una asamblea nacional de 277 personas 250 sean de un solo partido del PSU o sea estamos hablando de una cantidad avasalladoramente gigante y que básicamente en la asamblea nacional igual que fue la asamblea constituyente de 2017 tú prácticamente no ves ningún debate sino simplemente llegan leen la ley todos votan dicen sí a veces algún opositor levanta la mano pero bueno es un resultado de elecciones pero efectivamente yo estoy de acuerdo contigo que hay muy poco debate y muy poca y muy poca posiciones encontradas que es malo que debería haber más debate debería haber más confrontación de ideas y no lo hay hay una especie de avasallamiento ahí que a mí no me gusta tampoco yo comparto contigo esa exactamente a mí me recuerda un poco también lo que fue el final de la asamblea constituyente cuando hubo leyes polémicas con Simona recuerdo la ley de antibloqueo entre otras que oye hubo hubo que manifestaron que querían leer esa ley porque en ese momento se estaba pasando un borrador que no se sabía que se lo estaban pasando por redes sociales y por whatsapp y no se sabía si era el que era o si era el que no era y entonces al final aquellos que querían salvar su voto no se les permitió salvar su voto no se les permitió entrar a la sesión ese día y entonces todos levantaron la mano y dijeron que sí pero oye en realidad nadie había visto exactamente cuál era el que estaba sí pero no fue solamente ella ella fue una también hubo varios otros que también querían salvar su voto varios ellos del partido comunista pero no es tanto el tema de si salvaban el voto o no sino es el tema de cómo se hacían las cosas o sea estamos hablando de una ley que iba a ser muy importante para el país y que tenía cosas que oye que causaban mucho ruido como en efecto lo causaron en efecto cosas como que se podía pasar o suspender cualquier ley que se podía el tema de la transparencia el tema del secreto cosas que bueno en mi opinión y en opinión de otras personas que han hecho análisis sobre eso hoy día eso influyó o ayudó un poco a que los corruptos que fueron detenidos recientemente pudieran hacer sus actos de corrupción debido a que se estaban valiendo de esa ley para evitar cualquier oye cualquier auditoría cualquier examen de lo que ellos estaban haciendo de cómo se estaba movilizando el dinero y todo este tipo de cosas valiéndose justamente de una excusa muy real que es el bloqueo y que son las sanciones y que es cierto que si estamos vendiendo petróleo a otros países y queremos evitar que el imperialismo de alguna forma bloquee esos fondos hay que hacer las cosas con cierta prudencia y con ciertos secretos pero lo que no puedes hacer es evitar que haya por lo menos un mínimo nivel de auditoría un mínimo nivel de vigilancia de cómo se está moviendo ese dinero para evitar justamente lo que pasó pues que en medio de una situación terrible con los sueldos bajos con los hospitales con problemas gravísimos entre otras cosas y se nos desaparezcan tres mil cinco mil al final no sé cuántos millones de dólares que se desaparecieron entonces esas son cosas que causan molestia que causan irritación que a veces bueno el PCB en medio de sus molestias también saca en medio de su molestia con el PSU también saca eso como argumento y creo que tienen razón de sacarlo el punto es que esas cosas esos argumentos eso no es un justificativo para que se esté arremetiendo contra un partido político que además ha sido nuestro aliado de la manera como se está haciendo yo soy partidario de que las cosas se tienen que resolver con diálogo yo soy partidario tampoco soy partidario de lo que he escuchado un poco del PCB y de otros movimientos creo que habrá que crear un gran movimiento de izquierda para confrontar y para derrotar a Maduro de alguna forma electoral oye yo tampoco estoy de acuerdo con eso o sea tal vez yo soy muy utópico tal vez yo soy muy inocente yo lo que quisiera es que se terminaran de sentar de alguna manera y terminaran de arreglar sus experiencias o por lo menos de hacer un pequeño pacto de convivencia de convivencia exactamente dada la situación en la que estamos dado que la situación es que coño si terminamos siendo vencidos por la derecha oye ya estamos viendo cosas como lo que ha pasado en Ecuador como lo que pasa en el futuro que podría pasar en Argentina con este señor que ganó las primarias el domingo o sea estamos el nivel de decepción que puede tener el ciudadano común la gente común con la izquierda puede hacer que termine puede hacerlos llevar hacer que terminen apoyando opciones de derecha o de ultraderecha que lejos de resolver las cosas lo que van a hacer es empeorar las cosas totalmente y hacernos perder años de nuestra vida en un gobierno ultraderecha que nos va a robar derechos y que nos va a dificultar y que va a acabar con nosotros seguramente y que va a acabar con nosotros seguramente que va a acabar con muchos del chavismo además porque ellos se la tiran de puros exacto de puros y y vírgenes inofensivos cuando todos sabemos que en realidad son de la cosa más violenta que hay en el mundo pues si yo estoy de acuerdo contigo en eso pero y en el y ya saltamos al que hacer que era la última parte pero antes de saltar ahí antes de volver ahí quiero pasar por otra pregunta otra parte de otra cosa que te quería comentar que a mí me molesta que tiene que ver con ese coqueteo me molesta del PCB que es ese coqueteo con la derecha o con 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 factores del imperialismo que a mí me parece que no son buenos o sea y ahí te puedo enumerar varias cosas seguro se me escapan algunas pero los que me vienen a la mente me vinieron a la mente cuando escribí mi chuleta era esa aquella reunión que tuvieron con la Unión Europea hace el año antepasado el año pasado en una de las últimas elecciones que hubo cuando vino la misión de observación de la Unión Europea el hecho de la cercanía al PPT y el hecho de que el PPT haya estado hablando de inscribirse en las primarias de la oposición cosas que a mí me parecía bueno o sea una locura claro no es el PCB pero el PCB está muy cercano al PPT y en algún momento yo oí entrevistas a gente del PPT en radio que hablaba sobre la a una mujer de que que representaba al PPT no me acuerdo su nombre que hablaba de la pose de que se estaba evaluando la posibilidad de ir a a de participar en las primarias en la oposición y yo decía guau hasta dónde llegó el PPT a a las acercamientos con provea más recientemente hace unos días el asunto con María Corina Machado y lo que dijo el gobernador de Trujillo ahí es más debatible el asunto porque lo que dijo el gobernador de Trujillo también es medio polémico para no decir para decir lo bonito es muy polémico pero 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 nada pues esa coqueteadera con la derecha a mí no me a mí no me no me gusta no sé no sé qué opinas tú sobre eso por supuesto que puede haber seguramente un millón de argumentos para justificarla ¿no? como bueno o sea si me estás atacando yo de repente estoy buscando aliados aunque sea con el enemigo qué sé yo sí claro este a mí tampoco me gusta te lo voy a decir el caso de Provea que tengo entendido que fue bueno principalmente una entrevista de radio que ellos hicieron y que bueno que en algún momento ellos también habrán hablado con ellos tal vez del tema de los derechos políticos que se les están quitando al impedírseles inscribirse como partido ¿no? eso es un tema que bueno que ellos supongo yo que el PCB dirá bueno ¿a quién yo le reclamo? porque ¿dónde puedo hacerme valer mis derechos dado que aquí en Venezuela es complicado que alguna de las instituciones me haga caso o haga caso a las cosas que a las denuncias que estoy haciendo ¿no? no solamente de los derechos políticos de ellos sino también de algunas de las personas que ellos han tratado de defender ellos han estado defendiendo activamente a un sindicalista de SIDOR que no es el caso de los seis sindicalistas que sentenciaron ahorita a 16 años ese es otro caso ellos nos pusieron presos hace un año pero el PCB ha estado defendiendo a dos sindicalistas de SIDOR que fueron detenidos hace un mes si mal no recuerdo y que una de las cosas que ellos reclamaban es que a estos sindicalistas estuvieron por dos semanas no se sabía dónde estaba o sea los familiares estaban muy desesperados porque no sabían lo buscaban en todos lados los había detenido se los había llevado a un cuerpo de seguridad los buscaban en todos lados y no sabían dónde estaban hasta que finalmente los familiares los encontraron y los tenía el SEVIM entonces es un tema de reclamo que se hace en materia de derechos humanos que se está reclamando no sé si eso fue lo que se llevó a proveer eso no sé no estoy completamente claro no estoy claro en eso pero si es un tema de qué hace una persona o una familia o familiares de gente detenida cuando ocurren ese tipo de cosas a dónde reclaman porque me dicen que ellos fueron a la Defensoría del Pueblo y en la Defensoría del Pueblo bueno no es que los trataron mal pero le dijeron que no podían hacer gran cosa y fueron a la Fiscalía bueno en la Fiscalía se recibió la denuncia pero de allí no pasó entonces es un tema de discusión pues qué puede hacer la familia al respecto cuando se ve sometida en esos casos y qué hacer un partido como el PCB cuando se ve sometido a caso de que se le quitan los derechos políticos como está ocurriendo en estos casos obviamente yo en lo particular yo no acudiría a Provea porque para mí en lo personal para mí Provea es la CIA pues es una ONG que está financiada directamente por el gobierno estadounidense y que yo creo que no lo ocultan si mal no recuerdo oye realmente es complicada la situación es complicada la cosa es polémica es complicado yo de verdad no me atrevo a decirle a alguien qué hacer en ese caso oye no sé es un tema es un tema complejo y entonces vamos a saltar ahora la última parte o sea qué hacer que ya tú ya tú asomaste pues tu posición hace un ratito cuando hablaste de de bueno que tú lo sentarías pues y le dirás mire señores siéntense ahí un rato hagan una encerrona de un fin de semana en algún lugar donde donde haya puros pajaritos y cosas y que no lo moleste nadie y traten de llegar a un acuerdo de convivencia tú crees que esa sería la solución tú la ves como factible ya a estas alturas de que la cosa está tomando ya un color tan feo oye mira no sé qué decirte Jesús este yo sé y no hay que ser inocente en esto en que este problema tiene un origen electoral de las elecciones del año 2024 y la necesidad del gobierno de que los votos se se compacten y no se estén dispersando digamos en opciones pequeñas si ellos permitieran que el PCV lanzara su propia opción o en redes o etcétera etcétera entonces muchos votos es el razonamiento de ellos que muchos votos que iban a ir para el PCV se irían para esos votos para esos partidos perdón quise decir yo creo y en eso incluso cito un artículo de Claudio Barro Hernández que leí en estos días que él él no es que defiende el PCV sino que porque él también le hace bastantes críticas pero él sí dice que el que esos votos que que hubieran ido al PCV en caso de que el PCV se hubiera lanzado al quitarlo del medio esos votos no van a ir para el PSU porque hay gente que está molesta con el gobierno que está muy molesta con el presidente Maduro por diferentes cosas por todas las cosas que han pasado y que cuando tú le quitas al PCV del medio más bien ellos lo que van a hacer es molestarse más y mucho menos van a votar por el PSU entonces en todo caso no votarán por nadie pues formarán parte de la abstención habrá algunos que votarán por la oposición espero que no pero sí puede pasar sí puede pasar pues el punto es que esa movida no va a causar que la gente termine votando por el presidente Maduro sino va a causar más molestias va a causar más molestias entre aquellas personas que ya de por sí estaban molestas entonces oye ¿qué hacer? de verdad bueno yo como te dije utópicamente yo iría yo les pediría yo les suplicaría como persona que está en el medio tal vez tal vez una mala comparación pero el hijo de una pareja que se está divorciando y que tal vez el niño lo que quiere es oye de alguna forma que aparezca un mago una magia algo y haga que sus papás continúen juntos y se reconcilien y continúen juntos eso es lo que eso es lo que uno quisiera en medio de en medio de esta situación pero bueno yo creo que Clodobaldo Clodobaldo Hernández habla un poquito de esa figura del divorcio en el artículo ese que tú mencionas así es que estamos hablando del mismo yo leí uno y nosotros lo tradujimos para para Orinoco Tribune que es de mayo de este año en esos días cuando se introdujo la cosa en el Tribunal Supremo y él escribió un artículo muy bueno que se llama sí del hijo del hijo de los padres que se están divorciando como persona ¿cómo es que se llama? se llama la pelea entre la se está entreportando ¿no me oyes bien? ¿no? ¿me oyes? o se cayó se entrecortó un poquito ok si te oigo pero se entrecortaba ahorita ok ok bueno pero ya se oye bien el artículo se llama la pelea entre el PSV y el PSV es innecesaria a destiempo y alien ¿cómo se dice alien? estiempo no bueno es un artículo que él publicó que nosotros innecesaria inoportuna y ajena ¿es ese el artículo del que estabas hablando o es otro? ¿no te acuerdas? creo que es ese ok ok no me acuerdo ahorita tendré que buscar sí no sé ese artículo yo también me gustó muchísimo por eso lo traduje porque porque habla mucho de eso pues él él trata de él se ve que está en una posición en donde él digamos cuestiona algunas actitudes del Partido Comunista y pero también cuestiona algunas las cosas que hace el Partido Socialista del PSV pues entonces así me siento yo aunque yo tiendo un poquito más a defender más al gobierno y me imagino que te sientes tú más o menos así pero tú tiendes un poquito más a defender más al PSV pero a la final yo creo que los que nos afectamos somos esos pues los que estamos ahí en el medio viendo la pelea y como en una pareja de padres a punto de divorciarse lo que quedan es traumatizados por ver a su papá peleando pues entonces llega un momento que de repente en algunos casos uno se va del lado del papá otro se tira más del lado de la mamá y otros algunos dirán yo no quiero nada que hay con ninguno de esos locos eso puede pasar o sea todo puede pasar y eso es lo malo de la pelea y afuera que es lo peor afuera de Venezuela quiero decir porque nosotros estamos hablando mucho sobre cómo lo vemos nosotros los chavistas la gente dentro de Venezuela pero afuera de Venezuela eso es un arroz con mango mucha gente uno el PSV que es una cosa que a mí me crispa que no me agrada y bueno pero y que entiendo que ellos tienen que hacer ellos usan todas sus redes de partidos comunistas y empiezan cuando empiezan situaciones como estas a mandar declaraciones y cosas de solidaridad pidiendo a todos los partidos comunistas del mundo que se les unan y eso lo que hace es enrarecer el apoyo al chavismo a la revolución bolivariana y no nos ayuda si tú me preguntas por supuesto yo entiendo que el PSV bueno que más le queda sepa pero igualito a mí me que me que genera ruido entonces hay mucha gente que a partir de esa digamos cómo se llamaría esa esa estructura esa plataforma de conexiones que tienen los partidos comunistas a nivel internacional hay mucha gente que se ve afectada por esa por 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 esa confrontación evidente que hay entre el PSV y el PCB y entonces hay mucha gente que está perdida estoy hablando de extranjeros estoy hablando de gente de izquierda de otros países que que dice bueno Maduro es un loco que está acabando con el PCB hay otros otros que yo creo que son la minoría sobre todo de la gente de los marxistas leninistas de la gente de izquierda de verdad dura no de los liberales o progres o qué sé yo que ve el asunto como que Maduro que la gente del PSV está haciendo cosas locas porque yo creo que eso son la minoría hablando del público fuera de Venezuela entonces a la final creo que no nos ayuda el asunto mucho de ninguna de las dos maneras ni al PSV ni al PSV pero bueno no bueno yo lo que puedo decir al respecto es que oye no pierdan a las personas que nos están viendo de otros países no pierdan la perspectiva de que somos un país sancionado y asediado por un gobierno el gobierno estadounidense y sus aliados que básicamente quieren apoderarse del país pues y que no quieren permitir que una opción de izquierda o una opción socialista progrese y funciona adecuadamente que hubo una serie de sanciones que se iniciaron bueno desde hace muchos años no las han aflojado continúan allí a pesar de que bueno de repente uno puede ver alguna cosa pero no esas sanciones no se han aflojado y obviamente esa situación que ha ocurrido aquí en Venezuela que ha causado que unas personas que habíamos aumentado nuestro nivel de vida y nuestro nivel de educación nuestro salario que habían llevado nuestros salarios hasta 300 el salario mínimo a 300 y tantos dólares mensuales hasta el año 2011 y 2012 2012 y 2013 sin embargo tal vez ese error que hubo en esa etapa de gobierno bolivariano en el que se enamoraba mucho a la gente que si con televisores con aires acondicionados con o sea había mucho impulso hacia lo material pero de repente llega esta época de las vacas malas causadas justamente por esas sanciones y también por otros problemas que han habido no se puede no nos podemos hacer los ciegos ante el problema de corrupción que se han perdido bueno una cantidad de miles de millones de dólares eso no nos podemos tapar los ojos ante eso pero el punto es que esa situación ha hecho que mucha gente se decepciona se sienta muy mal que millones de personas que se consideraban chavistas bueno ahora como tú mismo dijiste ahorita no quieren saber nada ni de un lado ni del otro ni quiero saber nada de la oposición porque estos también tienen culpa de este rollo pero tampoco quiero saber nada del chavismo porque bueno lo responsabilizan de muchos de los errores que están pasando entonces en medio de esta situación ocurren este tipo de contradicciones este tipo de hechos como el hecho que está ocurriendo con el partido comunista tal vez algo enmarcado en medio de la confrontación electoral que va a haber el año que viene donde obviamente hay que lidiar con el tema de que hay millones de personas que están molestas y que no quieren votar y que hay millones de personas además que han visto irse a sus familiares que ese es otro tema el tema de las migraciones aquí no se ha hablado realmente de cuántas personas se han ido del país pero la oposición habla de 7 millones de 8 millones después llaman a inscribirse en las primarias a la gente que está en el exterior se inscriben 100 mil 200 mil nada más entonces parece que no son tantas pero si es una cantidad considerable de personas que se han ido del país y eso es un tema también que divide a las familias y que causa bueno consternación tristeza ¿entiendes? o sea es algo que también nos afecta es algo que también ha afectado a los venezolanos entonces oye en suma de todo eso oye ¿qué le puedo decir yo a las personas que están en el exterior que entiendan que son situaciones que estamos viviendo a raíz de este bloqueo y a raíz de estas sanciones y que en toda familia los padres pelean sí en toda familia los padres los padres pelean es verdad y que tenemos esa pelea interna dentro del dentro del gobierno tal vez causada por abusos de poder parecido tal vez un poco y esto es debatible no quiero no quiero extenderme demasiado pero un poquito parecido a lo que pasa en Nicaragua que también hay acusaciones de cosas parecidas que allí también mucha gente que apoyaron a Daniel Ortega durante muchos años y que eran personas oye muy queridas dentro de la revolución llegó un momento en que también se molestaron con él y se fueron para un lado y ocurrieron cosas parecidas entonces bueno son cosas que ocurren en medio de estas situaciones en medio sobre todo de esta situación de bloqueo que vivimos y que bueno que no por ello les pido que no dejen de apoyar a Venezuela que no dejen de pedir de exigir que se acaben las sanciones y el bloqueo contra Venezuela que yo creo que eso es algo que sí sigue ocurriendo que sí está ocurriendo y que sí es algo que nos afecta horriblemente y les pido eso para que no dejen de apoyarnos como venezolanos que no dejen de apoyar al país el presidente Maduro oye a pesar pienso yo es mi posición personal como le dije yo no soy el PCB pero tampoco soy el PSU yo creo que el presidente Maduro está tratando de hacer lo que puede lo que pasa es que también hay algunas personas dentro del PSU y te repito es mi posición personal que es ver que uno no entiende o uno no entiende qué es lo que está pasando porque a veces pareciera que hicieran las cosas a propósito para hacer arrechar a la gente para hacer enojar a la gente pues o sea es la impresión que me da hermano a veces uno lee unas cosas o ve unas cosas o ve unas cosas que pasan que uno dice coño tú estás jugando para qué lado pana entonces bueno no sé eso te le pido a la persona que no que no dejen de apoyarnos porque somos un pueblo que está resistiendo y que está luchando contra un enemigo que es brutal y contra un tema de las canciones y el bloqueo que bueno que sin duda y que tal vez no tenemos todo el poder ni la experiencia ni la fuerza que tiene por ejemplo Rusia que Rusia obviamente es el país más sancionado de la tierra pero ellos tienen oye todo un complejo industrial todo un complejo científico tecnológico que les permite oye les bloquean visa y Mastercard a los tres días ya tenían listo un sistema de pagos paralelos igual o mejor que tenían la mayoría de la gente ni se enteró de lo que pasó China por ejemplo de la República Popular China obviamente otro país súper poderoso al que también le pueden hacer sanciones bloqueos y ellos se lo toman con ligereza Irán es otro país que lleva bloqueado 40 años y bueno en esos 40 años ellos han aprendido muchísimo y tienen una industria muy fuerte Cuba también o sea son países que han sabido sobreponerse a estos intentos de bloqueo y a todos estos intentos que se les ha hecho durante años nosotros no tenemos esa experiencia gran parte de nuestros equipos de nuestras industrias de nuestros servicios públicos tuberías etcétera etcétera fueron construidas en la Cuarta República con aparatos estadounidenses con plataformas estadounidenses y europeas y cuando se dañan y uno necesita repuestos ellos no quieren vender los repuestos entonces tienes que básicamente reemplazarlas construirlas desde cero con tecnologías de otros países pero entonces no tienes la cantidad de dinero de miles de millones de dólares que muchas veces se pueden necesitar para reemplazar todas las tuberías de agua por ejemplo que surten a la Gran Caracas o todo el sistema eléctrico que va desde Guri hasta los estados occidentales Zulia Mérida que sufren tres cuatro apagones al día o más entonces son problemas que estamos viviendo y que está viviendo afrontando el gobierno del presidente Maduro y que yo sé que no son fáciles para nada son fáciles pero muchas veces estas cosas estos abusos de poder como lo que vemos con el PCB de verdad dificultan mucho o sea son piedras de tranca que le dificultan a uno mucho poder defender este proceso es verdad yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con lo grave del ataque que hemos sufrido los venezolanos que a veces hay gente que lo compara con alguna sanción a un país X o Y pero de verdad es una cosa la agresión que nosotros hemos sufrido es una cosa como tú dijiste quizás comparable al menos en la región con las sanciones a Cuba y y y yo también igual que tú creo que el presidente Maduro el chavismo que qué sé yo el gobierno ha tratado de cambiar la situación de la mejor manera que han podido más allá del montón de gente mala que uno sabe que puede haber dentro del gobierno o dentro del PSV que gente que que no entiende un carajo de lo que es revolución o de lo que es marxismo o leninismo o lo que es justicia social de lo que es los valores en los que uno cree pues entonces bueno nada Luis Gino de verdad un placer conversar contigo viejo y gracias por aceptar la invitación a la carrera porque fue una invitación a la carrera pero nos parecía a nosotros que era importante porque es una situación casi de emergencia pues esta cosa que está pasando entre el PSV y el PSV no sé si quieres decir algo para despedirte un abrazo compa no de verdad agradecerte mucho la invitación y y bueno de nuevo reiterar que que no nos abandonen que no dejen a las personas que han apoyado Venezuela todos estos años que no dejen de apoyarnos porque son cosas internas que pasan que bueno que son peleas internas que las hay en todos lados y que bueno que no dejen de apoyarnos a pesar de esto y que ojalá que las logremos superar un abrazote viejo sí cuídate bueno muchas gracias 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 gracias